Para bailar la bamba, para bailar la bamba, ya necesito una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi patria, arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesito una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi patria, arriba y arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesito una boca de gracia. Gracias. Gracias.